Hola buenas, ¿cómo te llamas? Hola, Valentina. Valentina, ¿cómo te sientes? Estoy nerviosa. Eso, ¿pero vamos con todo? No, con todo el fuasque. Eso, a lo que vinimos, ¿no? Exactamente. Eso. Lista, cuando quieras. Vamos, que tú veas. Vamos. Con la música, con la música. Ya, ¿quieres que te cuente? Tranquila. No, brazo abierto, acuérdate. Brazo abierto en todo momento. Vamos. Vamos, te voy a contar. Vamos. Tres, dos, uno, vamos. Disfrútalo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que tú veas. Vamos. Tres, dos, uno, vamos. Vamos, que tú veas. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Sin miedo, vamos. Eso, vamos. Sin miedo, vamos. Tu cuerpo es ahí delante, vamos. Tres, ahí, ahí. Tres, dos, uno. Vamos, suéltate, vamos. Eso, vamos. Tranquila, vamos. De a poco, suéltale los dedos, vamos. Vamos a ti, entonces. Así puedes, tú puedes. Vamos, tranquila, no pasa nada, vamos. Vamos, eso, eso, vamos. Cuéntalo, cuéntalo. Y como que me puedo lanzar, bueno, ¿no? Hacia adelante, exactamente. Brazo abierto, ¿estamos? Un salto sin necesidad. Disfrútalo, vamos, eso, vamos. Tres, dos, uno, vamos. ¡Woohoo! Valentina, ¿cómo te fue? ¡Oh, excelente! ¡Súper! Una experiencia que volvería a repetir. Eso, muchas gracias. Recomendado aquí. ¡Qué buena! Muchas gracias, Valentina, en el Mundo Dinamo. Chau. ¡Woohoo! ¡Gracias! Gracias.